El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira. Saludos, moteros. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy les vamos a mostrar a ustedes cómo el general Jerez, hoy se despidió de nosotros los periodistas con un desayuno, una atención que nos hizo el comandante de la segunda división del Ejército, ya saliendo de esta unidad militar y habiéndole aprobado el Congreso de la República, perdón, la Comisión Segunda del Senado, su ascenso a mayor general del Ejército y que se va para otros vecinos. ¿Cuáles son las nuevas oportunidades que tendrá este amigo nuestro? No lo sabemos. Lo cierto es que estos son algunos de los resultados operacionales, mientras la próxima semana lo tenemos aquí en Impacto. Resultados como 72 presentaciones voluntarias, 219 capturas y 49 muertes en operaciones militares de integrantes de las FARC, LN y EPL, se despide uno de los generales más queridos por los santandereanos, quien por 15 meses ocupó el cargo como comandante de la segunda división del Ejército Nacional. Para mí como soldado de Colombia le da nostalgia irse de esta región, mi región, mi pueblo, pero se va uno con la frente en alto, con la satisfacción de haber cumplido. Atacamos todos los frentes de guerra, tanto al ELN, las FARC, EPL, narcotráfico, bandas criminales, de destacar la muerte en desarrollo de operaciones militares de alias Megateo. El brigadier general continúa forjando su camino como héroe de la patria, ocupando cargos con mayor reconocimiento. El comando del Ejército me ha dispuesto que sea el nuevo comandante de la quinta división del Ejército, es la división más importante del Ejército, tiene la parte política, el poder político, el poder estratégico, centro del país, departamento de Cundinamarca, Tolima, Huila, Rizaralda, Quindío, Caldas, y un poco parte del departamento del Chocó. Una excelente labor cumplida y gratos recuerdos por su calidad humana, deja este oficial, quien por 35 años ha estado al servicio de la patria. ¿Cuál es nuestro oficio? ¡Ajú, ajú, ajú, ajú! En reemplazo del general Jorge Humberto Jerez, llegará el general Luis Felipe Montoya, quien actualmente ocupaba el cargo de comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano en Norte de Santander. Esta es la información, hasta el momento continúen con más en Estudio Feliz. Bueno, feliz tarde, muchas gracias, mi amiga, la gran periodista, que siempre está con nosotros, muchas gracias, y a Marisa Cueto, Noticias del Canal TRO. Saludos a esta hora a un amigo de un bombero de la Carrera 21 con Avenida La Rosita, donde tanquean más barata la gasolina, y ahí la gasolina, si en una bomba vale 10.300, la gasolina extra allá vale 10.000 pesos, si en una bomba vale 8.500, allá vale 7.600, 7.800, muy barato. Saludos allá a Fernando Ortiz y a su mamita María del Rosario Cruz, que nos sintoniza, saludo motero, doña María del Rosario. Y Fernando dice que casi no alcanza a ver el programa, mentira, es que trabaja tarde, ya le iba a decir que veía novelitas gay, que era programa de hombres, pero no, el muchacho lo que pasa es que trabaja y llega tarde a casa, es muy lejos. Saludos también en San Francisco a Janet Pavón, que nos está sintonizando. En el barrio Bucarica, saludamos a Mauricio Anaya, a Andrés García, en el barrio La Cumbre, en el barrio Álvarez, perdón, Israel Álvarez, en el barrio Los Pinos, y en cabecera Luzvin Cuevas y a Viany Álvarez también, que nos sintoniza, Jairo Figueroa, que nos sintoniza en el Café de Madrid, un reciclador que ve impacto. A mí me encanta toda la gente que es trabajadora, gente bien. Bien, estos son los nuevos comandantes de la policía, del ejército que llegan a las unidades militares y de policía de Santander y de la policía metropolitana de Bucaramanga y de la quinta brigada de la segunda división. Los cambios en las cúpulas ya son confirmados. El comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga será el brigadier general William Ernesto Ruiz Garzón, quien reemplazará al brigadier general Nelson Ramírez Suárez. Mientras tanto, a la comandancia de la policía de Santander llega el coronel Gustavo Franco Gómez, en reemplazo del coronel Jesús Paredes. Para el caso de la segunda división, llega el brigadier general Luis Felipe Montoya Sánchez, en reemplazo del brigadier general Jorge Humberto Jerez Cuellar. El último de los cambios es en la quinta brigada, donde termina su comandancia el brigadier general Eduardo Zapateiro y recibe el brigadier general Fernán Giraldo Bonilla. Llegarán nuevos coroneles, nuevos generales a comandar las fuerzas en el departamento de Santander. Es muy importante, es una transferencia de mando que se hace en un momento en el que Santander es el departamento considerado más seguro del país, entonces es un gran reto. Los retos que han dejado los salientes comandantes son bastante altos. Seguir haciendo de Santander el departamento más seguro, el gobierno departamental ha venido trabajando, ha venido haciendo una inversión, una inversión cuantiosa en lo que tiene que ver de materia de seguridad, herramientas tecnológicas y pues ese es el reto, seguir continuando la buena articulación, continuar con estos consejos de seguridad. Así las cosas, se espera que en próximas semanas los nuevos comandantes asuman sus cargos militares y policiales en el departamento de Santander. Bien, muy bien, saludo motero para todos los muchachos de la unidad militar de la segunda división y la quinta brigada, el batallón Bicaut, el batallón de servicios al combate, de la policía militar, del hospital militar, al personal científico, al personal administrativo, al hombre de la droguería, a los muchachos de las ambulancias, a todos ellos, a los pilotos de la aviación del ejército, de los helicópteros que también son fanáticos de impacto, saludo motero para ellos. Saludo motero también para los soldados profesionales del batallón Los Guanes, que también nos están sintonizando. Henry Torres, el bombero mayor, tuvieron un accidente ayer grave, esta mañana, ¿no? Dos policías, bueno, esta mañana sí, sí, dos policías cuando iban llegando hacia el comando a mediodía ya casi, los envistió un bus que se comió el pare y quedaron heridos ahí en toda la esquina de la carrera, esa es la carrera 11 con calle 44, sí, o 41, bueno, de todas maneras fue por ahí. Y ahí mismo también se dieron cuchillos doñeritos, quedaron tendidos en el piso, ahí en Bombero, donde está mi amigo Henry Torres. Saludos al director de la cárcel modelo de Bucaramanga, a mi amigo el teniente Henry Mayorga. Lo mismo, quiero presentar un saludo a los amigos del Patio 7, que son televidentes fanáticos, a Lorenzo del Patio 7, que nos está sintonizando, bueno, Lorenzo es un alias, que no le puedo decir el nombre verdadero. A todos los amigos de la Policía Nacional que están acusados, todavía no están juzgados, no están pagando condenas ni nada, sino acusados de algunas cosas, bueno, muchos dicen que aceptan la culpa, otros no. Saludos, Motero, para ellos también para Camilo Torres, para Yadir Moreno, que son nuestros colaboradores aquí en el Switcher, puro nombre de prócer, ¿no? Camilo Torres, ¿no? Y de guerrillero también, ¿no? De frente Camilo Torres, del cura guerrillero. En Barranca Bermeja, no, vamos primero con los que pagan, hombre. Marabela, Barity Center, cuando a usted les hagan pelitos como me salían a mí, la barba que se me enquistaba y los pelitos de me salir se me enquistaban y cuando me afeitaba tenga, me golpeaba unas cortadas, pues hombre, que le hagan la depilación en la cara, 50 mil pesos es la tarifa única si usted llama mañana en horas de oficina al 638-4965. Y las mujeres también pueden tener la depilación AFT, lesiones vasculares, rejuvenecimiento facial, tratamiento contra el acné, las manchas que le salen a las personas de sol también, se las pueden quitar con este tratamiento. Entonces, saludo para ellos. Ya saben, llamen ahí mismo, ¿no? Seguimos, ahora sí, vamos como en Barranca Bermeja, le pegaron cuatro balazos a una mujer, ¿por qué la mataron? Ella estaba embarazada, ¿cuál fue la razón o el motivo que tuvieron los asesinos para acabar con la vida y cometer este feminicidio en Barranca Bermeja? Como Blanca Rosa Bocanegra Robles, de 31 años de edad, fue identificada la mujer que llegó sin signos vitales al Hospital Regional del Magdalena Medio tras recibir cuatro impactos de bala. Hacia las dos de la tarde ingresa una señora de aproximadamente 28 años de edad con tres heridas de arma de fuego en su región occipital. Desafortunadamente la señora llegó sin signos vitales y a pesar de los esfuerzos de los médicos por tratar de revivirla, fue una labor infructuosa y la señora se declaró oficialmente fallecida. La mujer, como lo asegura el médico investigador, se encontraba en estado de embarazo. Bueno, lo único que podemos tener información es que era su tercer embarazo, desconocemos cuántas semanas de gestación tenía la señora y la familia que está presente no nos ha podido verificar este dato. Y desafortunadamente al morir la señora, pues el producto también fallece. Los hechos sucedieron hacia las dos de la tarde en un restaurante de este sector ubicado en el barrio Villanueva, mientras la mujer departía con sus familiares. Bueno, saludos a esta hora en el barrio San Alonso, para una mujer bonita que nos está viendo. Saludo para Yuli Carolina Pérez Pinzón, para su papá que está en sintonía y su mamita también. Mucha gente que a esta hora está en sintonía también en el barrio San Alonso. Saludos para mi amigo Libardo Estupiñán y su esposa la señora Rocío, en el barrio Alarcón. Saludo motero también para los amigos de Intra Hospitalarios, para mi amigo Ora, Orlando Arciniegas. que nos está sintonizando. Silvia Rincón, que es una mujer altruista, la que vamos a tener aquí. Estamos acompañándola porque el próximo día, 19 de diciembre, va a haber una importante actividad en el Parque San Pío, a favor de los niños enfermos de cáncer. Entonces, cuando usted pase por San Pío, le vamos a alargar una alcancía. Yo voy a estar allá, voy a recoger en una alcancía donaciones para los niños enfermos de cáncer, para ellos y su familia, los pobres, los que no tienen quien les dé un tratamiento. Entonces, vamos a estar allá con los clubes de motos y vamos a estar allá con los hombres de nuestro Ejército Nacional también. Bueno, un saludo para todos ellos. También, ah bueno, ya dijimos que para la bella Yuli Carolina Pérez Pinzón y su familia. Esto ocurrió en Bucaramanga, no, esto ocurrió sí en Bucaramanga. Hay otra versión de la pelea que hubo en el barrio Mutis. La versión de Vanguardia Liberal, la que pasaron, decía que el ñerito que mataron en el barrio Mutis, al lado del barrio, ¿cómo es que? del barrio Los Héroes, o que residía en el barrio Los Héroes, en un punto de comillas rápidas, en un negocio de comillas rápidas, en las afueras, es que el ñerito dice que había salido a comprar una cervezas con su novia y que cuando iba por la calle un señor le echó un piropo grosero a la niña, entonces él se molestó. Otros dicen que no fue cierto, que al ñerito lo mataron porque en una oportunidad no se había, perdón, la víctima, el papá del muchacho que lo mató, dice que no se había dejado atracar. Entonces el ñerito dijo que donde lo viera le iba a pegar una puñalada y cuando lo vio en el carro de comillas rápidas, entonces el ñerito sacó una navaja y le hacen el bailado de ñoñingas que hacen así los ñeros, chantán, y toda la cosa, y no, y que tal, y que vengo, y que no sé qué más, y entonces se le fue a meter una puñalada al papá con el cuchillo. Entonces el muchacho, el estudiante de medicina o de algo de la salud, cuando vio que el ñerito iba a apuñalar al papá, se escondieron detrás del carro de perros y cogió el carro de perros y una sola apuñalada le dijo, mire, ahí está haciendo el bailado. Este muchacho corre a apuñalar a papá y al hijo quienes esconden detrás del carro de comillas rápidas. El muchacho se llamaba, ya le digo cómo se llamaba el ñerito este que está con el cuchillo ahí en la mano derecha. Uy, déjenmelo, ha sido empleado como lo tenía ahorita todavía, no, déjenmelo ahí, eso, ahí. Ahí en el cuchillo con la mano derecha, los otros se escondieron detrás del carro. Ahí detrás del carro, cuando vieron que se le iba, entonces el muchacho, el señor se escondió y el muchacho que estaba comiendo ahí se paró a defender al papá y con el cuchillo que estaban cortando la carne y algo ahí llegó, y el otro con su bailado y de ñinga y de muy matarife y de muy ñero y todo, tenga y el otro le metió una apuñalada en el cuello. Entonces corre a apuñalar a papá y le dijo, corra a la siguiente imagen. La lámina que tiene el muchacho, desapareció, esa lámina, o sea, este cuchillo que lleva el ñerito ahí, la navaja que lleva ahí, que le va a tirar el muerto, lleva una navaja disque para apuñalar, pero esa navaja, cuando le pegaron la apuñalada y cayó muerto, la desaparecieron los compinches. Eso es lo que dice la otra información. Sigamos con la otra imagen. Entonces, ¿qué pasó? El muchacho, Álvaro Fabián Carrillo León, el papá cree que el muchacho era un buen muchacho, que trabajaba en construcción o en lamentación, no sé. Lo cierto es que como dice el muchacho o los testigos, que el papá del muchacho que mató al otro no se dejó atracar, entonces el ñerito cuando lo vio fue a apuñalarlo y fue a correr, a ingresar a apuñalar al papá y al hijo. Y el muchacho, al ver que iba a matar a su papá, pues cojó el cuchillo del carro de comidas rápidas y sin bailarle ni nada, como decía el otro doñerito, le pegó una apuñalada en el cuello. Vamos a la siguiente imagen. Ahí se regresa y luego de recibir la apuñalada en el cuello, pasa a bailar y a retar, a seguir en la lucha como un buen cuchillero experimentado. Yo quiero que más adelante vamos a pasar el video para que ustedes se den cuenta. ¿Y qué pasó? Recibe la apuñalada, ponga la siguiente imagen. Ponga la siguiente imagen, Camilo, hágame el favor. Recibe la apuñalada y cae muerto, se va de para atrás, se desgonza. Las víctimas del ñerito este estaban escondiéndose detrás del carro de comidas, ahí donde le pegaron la apuñalada al otro, que con un camente le largó así mientras el ñerito bailaba y hacía todo lo de ñinga, el otro con una apuñalada y tenía que lo metió. Cayó muerto, listo. ¿Qué pasó? La siguiente imagen. Corre la novia quien inicia el problema a socorrer su ñero caído. Dice ahí que, bueno, esto no es mío, ¿no? Esto, esta cosa no es de TVC, esto sale en las redes sociales, en la página Seguridad Ciudadana de Bucaramanga está. Ahora estas niñas creen que todos los hombres las miran y se creen bonitas y les gusta ver peleas, por eso andan coñeritos que anden con cuchillos. Ahí las ñeritas son las que meten los problemas. Después, la novia corre a socorrer el problema, guardan el arma a alguien que tenía ahí que el ñerito tenía en la mano. Después de que cae muerto, guardan el arma. ¿Qué hace? La siguiente imagen. ¿Tenemos otra? Se observa el cuchillo en la mano. Ah, bueno, eso fue segundo antes de caer muerto. Ahí ven el cuchillo de ustedes. La imagen no es muy clara, pero eso es lo que está circulando en las redes sociales, el comercial. Entonces, imagínese usted que no todo lo que decía Vanguardia Liberal es cierto, que fue que a Ñerito este le echaron un piropo a la novia de él y que iba a comprar las cervezas. Otra versión tienen las personas que vieron la pelea y la versión que dicen las víctimas, bueno, el muchacho que lo mató y el señor a quien iban a matar supuestamente este añerito. No, yo no estoy ni a favor de ni el uno ni el otro, solamente que la justicia aclare lo que pasó. Una pizza riquísima. ¿En dónde? En pizzería Goyo. Goyo y su esposa. Mire, aquí está en comercial. Pizzerías hay muchas, pero ninguna con los precios, el sabor y la calidad de pizzería Goyo. En pizzería Goyo, usted puede disfrutar de una pizza especial, vegetariana, mexicana, ranchera, de pollo con champiñones y muchas delicias más. En pizzería Goyo, lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros. Eh, qué bien, me va a comer rico, seguro que sí. ¿Seguimos o vamos de una vez con los que pagan? Vamos con los que... No, 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 Camilo dice que sigamos. ¿Qué es lo que dicen los líderes comunales del norte, especialmente de la comuna 1 y 2? Pues que están azotados, porque los pandilleros que venden droga aquí se van a corretear a los otros que van a vender droga y que le están quitando territorio, en fin, fronteras invisibles, que por eso son las balaceras, que no se saben, ellos no se explican cómo hay hieros armados con changones, con revólveres y la policía no hace patrullaje, no ha recorrido, no desarma los hieros sabiendo dónde están y la comunidad avisándoles. Por eso es bueno que la misma comunidad denuncie y mire lo que dicen los dirigentes comunales. ...alimentado en un 70% durante el último mes. La rivalidad entre las mismas pandillas, ¿por qué? Me imagino yo que por el poder, por el negocio, ¿cierto? Porque si en una parte saben que están vendiendo bastante estupeficientes, pues de lógica que las otras bandas van a querer llegar a ese mismo sitio y ahí se forma la rivalidad entre ellos. Líderes de las comunas 1 y 2 piden soluciones a la violencia que no da tregua. Cuatro bandas, póngale día 20, son como 80, ¿cierto? Y es tremendo. Últimamente están agarrando esa plomo. Entonces, ¿qué pasa? Hacen los tiros y le pegan al que está por ahí que nada tiene que ver. Tras el llamado, la ONG Sidemos emprendió una estrategia que busca dar respuesta inmediata a la problemática. Recientemente fuimos víctimas de dos compañeras que fueron heridas por bala perdida en un enfrentamiento entre parches y eso, digamos, alarma también la situación de la actuación que hacemos las ONGs en el territorio. Proponen oportunidades para los jóvenes que integran parches o pandillas en la zona. Permita responder al tema de la violencia, desescalar la violencia, pero también mirar cómo se incorporan estos chicos y esas situaciones que están haciendo, digamos, mucho daño a la cotidianidad de la Comuna 1 y 2. Al finalizar este año se han denunciado aproximadamente 200 situaciones delictivas. Las autoridades han conducido a cerca de 70 menores a centros de resocialización. ¿Por qué somos culpables? Porque comenzando por la familia, no hay principio ya de familia. Nosotros, los padres de familia, no enseñamos a los muchachos a respetar ni hacer las cosas bien, sino damos mucha libertad. Doy un ejemplo, a un muchacho lo cogen robando, lo llevan a donde lo tienen que llevar y a las dos horas ya está en el barrio. No sé qué pasará. Por la vida en la vía, no vayas en contravida. Una campaña de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. En el transporte ilegal. ¿Sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud? En el terminal, realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipos certificados. Sea legal, viaje desde el terminal. Terminal de Transportes de Bucaramanga Orgullo de Santander Ahora en Cañaveral, carbón y leña, diferente y mejor que los demás. Porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y leña Cañaveral Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. For Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia. La esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte. Saludo, motero, para todos los pastores de todas las iglesias cristianas. Hoy quiero saludar y presentarle excusas o disculpas al pastor Víctor Manuel Mancilla. El pastor de la iglesia Embajadores de Cristo del Grupo Manejar me había invitado a almorzar el domingo y que asistiera a la homilía el domingo, a la predicación. Pero, pastor, no alcancé a ir porque estaba coordinando también lo del motopaseo a Pamplona para que todos los amigos de la iglesia Embajadores de Cristo le cuenten al pastor. Yo no puedo ir. La iglesia Embajadores de Cristo es una iglesia cristiana que yo recomiendo también porque es trinitaria, tiene una verdadera vocación. Está ubicada en la calle 45 con carrera 14. Es calle 45A, creo que es esa. Ahí está 14A. De todas maneras, es bueno que usted vaya para que sus hijos vean un ejemplo. Lleve a sus hijitos y los hijos los formen la palabra de Dios y usted no tenga después que reclamarles, que pelearles, sino que los hijos tomen conciencia y sean esos muchachos que en el día de mañana sean una bendición para el papá. Porque hoy presencié un atraco en la calle 48 con carrera 17. Un muchacho le atracó con un cuchillo a otro y lo capturó la policía. Y usted viera al papá, el papá del muchacho atracador. Qué tristeza. El papá decía, yo no sé qué más hacer con este hijo. Dios mío, lo he metido en programas de resocialización, en centros de rehabilitación. Le hemos hablado, todavía lo mantengo en la casa. Mire, sacó la cicla, se fue y con un cuchillo se fue y atracó a otro muchacho ahí por robarle una camiseta. Casi le pegó una apuñalada a un policía, perdón, a un agente del CTI que lo capturó después de que vio que cometió el atraco. Hombre, pobre papá, cómo sufre con este muchacho. El señor vive en la calle 48 con carrera 19, vive el señor. Es un señor trabajador, un padre de familia que se mata tratando de sacar a sus hijitos adelante. Y viene uno de esos hijos que no tuvo a Dios en su corazón, sino que tuvo fue vicio y que para buscar el vicio vende, roba, atraca, hace lo que sea. Una cosa terrible, infame. Qué tristeza, ¿no? Qué dolor para un papá así. Yo, señor Dios, a usted le pido que al Dios Todopoderoso le dé consuelo y que se haga la voluntad de Dios. Porque yo sé que usted sufre por ese hijo y usted lo dejó allá, dijo, que pague las consecuencias de lo que hizo. Ese es el responsable. Porque hay muchos papás que son sinvergüenzas, que van y pelean por el hijo sabiendo que el hijo hizo las cosas mal. Este papá no. Este papá le duele, lo dijo. Cogió la bicicletica de él en la que él va a comprar los cositas, los mandados que el hijo se la cogió y se la llevó para la casa. Enán, ¿no? Duele, señor. Que el señor lo acompañe y le dé mucha prosperidad a usted, que es un hombre trabajador y que tiene a Dios en su corazón. Qué bien. Mire qué tristeza, ¿no? En Bucaramanga, los ajustes de cuentas han incrementado los homicidios, han incrementado las lesiones personales. Otros delitos también, el microtráfico, han incrementado la cifra y tiene preocupada a las autoridades. Como a mi amigo, el secretario de gobierno de Bucaramanga, César Parraga, Luis. Aunque la intolerancia parece ser la principal causa, algunos de estos asesinatos se asocian a ajustes de cuentas por disputas territoriales y las llamadas fronteras invisibles entre parches por el dominio del microtráfico de alucinógenos. Es una situación de tráfico de estupefacientes, pues es lo que nos genera la gran mayoría de situaciones que complican la seguridad en la ciudad. El funcionario destacó los compromisos de las autoridades para esclarecer estos crímenes y las acciones adelantadas por la actual administración municipal de la mano con la policía para combatir la delincuencia en la ciudad. El trabajo que ha tenido con relación al atacar a estas estructuras de tráfico de estupefacientes. En días pasados reportábamos la situación de un decomiso grande de algunos estupefacientes, actividad que regularmente realiza la Policía Nacional. Estamos y ahí tenemos que contarle a la ciudad que efectivamente esa actividad se continúa haciendo. Que si bien es cierto se presentan estos hechos, no hay que olvidar que nuestra Policía Nacional con apoyo del gobierno municipal ha desarrollado a lo largo de estos cuatro años una actividad constante y permanente en la lucha contra el tráfico de estupefacientes. Bueno, es una preocupación grandísima que tienen las autoridades, no solo administrativas o del municipio, sino de la policía, porque es incontrolable la cantidad de delincuentes que hay, es incontrolable la cantidad de venta de droga, de vicio, y todos los días capturan, y todos los días le dan duro a las ratas, todos los días. Los policías se exponen a que los apuñalen, a que capturan unerito o cualquiera de esos, los que les peguen un tiro cuando van a hacer dejo operativos, o a lastimarse cuando se suben por los techos a perseguir a los delincuentes. Pero vean, la justicia no son los jueces tampoco, es la ley que está mal hecha. La hicieron quienes hacen las leyes, los congresistas, nuestros padres de la patria, a los que nosotros elegimos. Esos son los que hacen las leyes. Y esas leyes las hacen ellos para en caso de que ellos delincan, cometan un delito, porque muchos tienen mentalidad de delincuente, en caso de que los capturen no se vayan para la cárcel, o si van para la cárcel los suelten rapidito. Entonces, por eso es que usted ve que Uñero, por más de que haya atracado, por más de que haya matado a alguien, por más de que haya apuñaleado a alguien, herido a alguien, lo dejan libre a pesar de que la policía se mata cogiéndolos, porque no son suficientes, a veces los policías se desaniman también, porque cómo es posible que se cometan injusticias. Hoy al general Martínez lo tenían que ascender desde el Senado de la República, la Comisión de Ascenso, la Comisión Segunda, tenían que ascenderlo a mayor general de la policía. Y a él no lo ascendieron, porque apareció alguien que tenía indicaciones, lo estaban acusando de muchos delitos, anónimas, eso sí, pero el ministro de Defensa, increíble, pidió después de que lo defendió en la Comisión, que lo ascendieran, digo que no lo ascendieran, que esperaran un momentico, porque tenía unas denuncias. Pero ¿cuáles denuncias? Si las denuncias son anónimas, nadie tiene una prueba que haya mostrado contra el general Martínez, no lo dejaron ascender. Y entonces ahí es donde a uno le da bronca, como a los guerrilleros de las FARC, ahorita sí lo van a ascender de asesinos, de terroristas, de narcotraficantes, lo van a ascender a los comandantes de las FARC, a senadores de la República, a tener el carro brindado, a tener camioneta, a estar lo mejor, a ascenderlo. En cambio un general que ha combatido el crimen, que ha expuesto su vida, desde teniente, nunca, o sea, no le quieren darle ascenso a mayor general. Qué tristeza, ¿no? Este es el país y este es el gobierno que tenemos. Bueno, y mire la otra injusticia. Un patrullero de la policía lo suspendieron sus superiores. ¿Esto en dónde fue? ¿Por qué? Porque el policía le dio me gusta a una publicación de Facebook en donde decían, en donde criticaba fuertemente la forma como hacen los ascensos de los patrulleros de la policía, o bueno, los ascensos internamente en la policía. Es una cosa miserable, criminal, porque los militares, los oficiales, se suben cada cuatro años, cada tres años. Y en cambio un policía lleva 12, 15 años, ya casi tiene nietos, y se gana el mismo sueldito, mientras a nosotros nos suben el sueldo, a él se gana el mismo sueldito con el que entró a la policía ganando el mismo sueldo que está ganándose un patrullero que acaba de salir de la escuela. Qué tristeza, qué injusticia la que comete con este hombre, que no se deja morir de hambre porque tiene a su mamita enferma, a su mamita mal. Tiene a su familia también, él ve por su esposa, por sus hijos y por su mamita también, que es abuelita. Y está trabajando en un restaurante como cocinero, sirviéndole a sus propios compañeros el almuerzo, la comida, para tener algo, porque hasta los sueldos de la policía se los embargaron. Qué injusticia, ¿no? Hace cinco meses, este restaurante de El Espinal tiene un nuevo cocinero. Se trata del patrullero Fabián Ducuara, un suboficial de la policía quien, según relata su abogado, Daniel Neira, fue suspendido a la institución mientras se investiga si él le dio me gusta a una publicación en Facebook. Una usuaria que se hace llamar María Delgadillo en esa red social Facebook publicó esa imagen como una campaña para protestar pacíficamente por el represamiento de los ascensos que se viven al interior de la Policía Nacional. Durante estos meses, el patrullero Ducuara no ha recibido sueldo, por eso decidió buscar trabajo en el restaurante donde antes almorzaba con sus compañeros. Poderse a pelar plátanos y a picar cebolla como cualquier otro funcionario, otro servidor del restaurante para poder salir adelante, para no aguantar hambre. Quizás la más perjudicada con esta medida es la mamá del patrullero, quien depende económicamente de él y desde hace cinco meses no puede acceder al servicio médico. Un día por medio me tocaba ir a las terapias y yo estaba pendiente de mi salud, pero ahora no. Antes de ser sancionado, el patrullero era escolta del alcalde de El Espinal, quien en señal de protesta por la decisión de la policía no ha querido aceptar un reemplazo. A mí me parece que, con todo respeto, la policía se ha equivocado. Debían, hicieron un procedimiento que no debía de ser. Por el momento, el alcalde de El Espinal, de su bolsillo, ayuda económicamente al patrullero Ducuara, quien entre la preparación de almuerzos y comidas, espera que la procuraduría y la policía tomen una decisión pronta sobre su caso. Noticias Caracol habló telefónicamente... Ese hombre de la Policía Nacional, todas las condiciones, y le regresen nuevamente, lo restituyan en su puesto, y además lo asciendan. Porque si ve, mire, muchos, en un caso, en una situación de esas, se desesperan y tienen una mentalidad criminal y salen a robar, salen a atracar o a hacerle favores a las bandas criminales. Este policía, vieron ustedes, picando cebolla, sirviendo a los compañeros, lavando platos, cocinando, quemándose las manos. A esas personas, y me gusta lo que hace el alcalde del Espinel Tolima, que le está ayudando económicamente también para que su mamita pueda tener el tratamiento también. Qué triste esta noticia, ¿no? Y ahí es donde uno se da cuenta de las mismas injusticias que se cometen en la Policía Nacional. Mientras a uno no los ascienden a mayor general como al general Martínez, la comisión de ascenso, porque los políticos, el ministro de Defensa le cree más a los delincuentes, los mismos oficiales que creen en la misma situación, suspenden a un patrullero y a la policía sin el debido proceso. Le embargan los sueldos y todo. Qué tristeza, ¿no? Terrible. Pero bueno, de todo le tenemos que dar cuentas a Dios. Eso sí, Dios con nada se queda. Si usted hizo las cosas bien, Dios lo bendice, lo prospera y le hace que a su familia le vaya bien. Pero si usted lo único que hace es dejar que el diablo lo ataque porque usted es cochino, porque usted hace las cosas mal, porque usted no hace las cosas bien, Dios lo deja quietico, que deja que el diablo le joda la vida, que lo atormente, que lo ponga con pensamientos extraños, pensamientos suicidas, que le vaya mal a su familia, que se enferme, Dios deja que le pase todo eso porque usted nunca se encomienda y Dios no hace las cosas bien, no honra a Dios. Entonces es importante, por eso es bueno aprender las de la Biblia. Yo no sé mucho pero estoy asistiendo y estoy aprendiendo. Bueno, en Quirón el coronel Rojas, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, perdón, comandante operativo de la Policía Metropolitana, ¿con qué vamos? Bueno, el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga estuvo en una actividad en el colegio San Juan Bosco de Girón. ¿Qué pasó? Ayer en ese colegio algunos muchachos personificaron a pandilleros, personificaron a delincuentes en una entrega de armas simbólica que hicieron para invitar a los ñeritos a que, hombre, entreguen las armas que se pongan por la vida del bien. Entonces dijeron que esos muchachos del colegio que eran delincuentes, que eran ñeritos que estaban entregando armas y que eran de combo. No, eso no es cierto, por eso el coronel Rojas salió a aclarar esa situación. ¿Cuáles son los nombres de los muchachos? ¿Qué decía el coronel? El comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, a través de este comunicado de prensa, aclara los hechos relacionados con la participación y difusión de la actividad denominada Ponle amor a la vida y desarma tu corazón, realizada el 9 de mayo del presente año, en donde participaron estudiantes del colegio San Juan Bosco del municipio de Girón y quienes para la fecha se encontraron realizando labores sociales. En este sentido, aclaro que los estudiantes relacionados en la actividad mencionada anteriormente y que fueron vistos en los medios de comunicación venían adelantando labores de alfabetización y o sociales estudiantiles con la Policía Nacional y hacían parte de la logística y organización no siendo por ningún motivo miembros de algún grupo denominado parches o combos ni mucho menos barras bravas. Como erradamente se malinterpretó dentro del desarrollo del evento entendiendo que no hubo claridad al emitir el acto sin hacer la distinción entre quienes participaban en el mismo como estudiantes y como integrantes de dichos grupos que allí se desarmaron. Bueno, entonces no es cierto para que no involucran a los estudiantes. Fue un error que se hubieran mostrado en los medios de comunicación y los periodistas no tuvieran el cuidado de haberlos mostrado porque ellos simplemente están haciendo una entrega pedagógica de armas como darle ejemplo a los demás de que deberían hacer eso. Una invitación. Cuando usted quiere comprar una casa ¿qué hace? Cuando usted quiere comprar un lote o cuando quiere vender un apartamento o quiere vender una casa o quiere vender una finca pues mire debe tener mucho cuidado porque hay muchos delincuentes que le falsifican a usted la cédula le falsifican el registro de la oficina de instrumentos públicos se hace pasar por el verdadero dueño para robarlo para estafarlo. Por eso usted busque una inmobiliaria de confianza. Yo recomiendo que busquen la inmobiliaria del cacique o que llamen al 315-492-9523 diga que van de parte de impacto de José Velázquez para que tenga más confianza y a usted porque sabe los que hacen publicidad aquí y la llegan a embarrar yo les doy duro entonces 315-492-9523 para que usted no sea estafado para que usted tenga la oportunidad de comprar el inmueble que usted quiera y que no lo vayan a estafar. Seguimos. Hay unas cosas que nosotros debemos tener en cuenta en esta Navidad porque muchos nos dedicamos a comer que la bonatilla que el buñuelo los paisas tienen la costumbre de la marranada o sea cocinar todo el marrano completico yo he ido a las reuniones de marranadas paisas aquí en Medellín y aquí en Bucaramanga en Navidad una cosa hermosa espectacular lo que hace el 24 de Diciembre las comidas que se dan en Navidad son tremendas tienen mucho contenido de grasa también que los buñuelos y otras cosas pero también hay que hacer deporte hay que hacer ejercicio hay que llevar unos hábitos saludables dormir bien el licor evitarlo cuáles son otras recomendaciones que se le pueden dar a las personas para que en esta Navidad cuidemos la salud la Navidad y Año Nuevo son la época propicia para compartir con la familia y los seres queridos en un ambiente de alegría pero la verdad es que de reunión en reunión de cena en cena podemos llegar a sufrir malestares de salud y es que resulta difícil resistirse a todos los manjares que esta época trae y no caer en exceso por eso hoy damos algunos consejos para que descubras como cuidar tu alimentación nuestro primer consejo es realmente muy básico pues comes de todo pero con moderación es lógico que en Navidad queramos aprovechar toda la gastronomía típica de la época prueba y disfruta de lo que más te gusta pero con calma genera un equilibrio durante la Navidad las reuniones cenas y fiestas abundan y casi todas son en la noche por lo que de antemano sabes que comerás más pesado a esta hora del día lo ideal es que equilibres la ingesta de calorías y optes por un buen desayuno balanceado y un almuerzo más ligero y en la noche tengas un poco más de libertad pero nuevamente tomando en cuenta la moderación cuida lo que bebes y recuerda que los cócteles están cargados de azúcar y calorías innecesarias sin embargo debes tomar de forma moderada si no quieres que todo lo ingerido se sume a la balanza más que nunca mantente en movimiento hacer ejercicio de forma regular es una clave importante y tratar así de combatir el efecto de los excesos de la alimentación bueno hay que tener en cuenta esos cuidados pero también no hay que privarse de cosas sobre todo cuando usted quiera compartir con la familia cuando quiera compartir con un amigo con la chica que le gusta con la que quiere conquistar hágale en donde debe llevarla lléve la carbonileña mire uno se toma un cóctel usted y otro ella pero le cobran uno solo o sea le sale barato si se come una comida o una hamburguesa le dan otra hamburguesa gratis si un perro también un perro gratis una picada otra picada gratis en donde carbonileña cañaveral dos por uno todos los jueves jueves de coctel carrera 27 calle 50 esquina en carbonileña bueno seguimos en impacto defensor de la familia de transporte a los clubes de motos que tenemos una importantísima jornada de apoyo a los niños de cáncer vamos a salir nosotros los clubes de motos con alcancías a pedir en los semáforos el próximo sábado 19 de diciembre para darles una navidad a los niños con cáncer veamos como en Yondó Antioquia por mala calidad del agua les cobran el recibo como si prestaran un excelente servicio como si llegara el agua todos los días pero el agua que llega llega es sabiendo horrible por eso quemaron los habitantes de Yondó los recibos y quieren y exigen un mejor servicio porque no están viendo que le regalen nada sino que por lo que ellos pagan que sea bueno que sea lo mejor entonces eso es lo que alegan los habitantes de Yondó en el departamento de Antioquia no solo el alto costo los hace sentir inconformes sino las condiciones que deben aceptar en el suministro del agua potable asegura la comunidad del municipio de Yondó en Antioquia no son las mejores el agua no es potable usted va a la pila de la de de la casa mía ella está ella está en baldosajita en chapajita y lo primero que sale es puro lodo o sea vaina de ciénaga allá nosotros no desperdiciamos agua de la pila es grande pero cogemos media pila de agua llenamos los tanquecitos para bañar y para la cocinita y ya raíz tierra uno la llave y no más con quema de los recibos decidieron protestar ante el consejo municipal ya que dentro de la corporación se encontraba la gerente de la empresa de los servicios públicos no tengo como pagar esa cantidad de plata porque nosotros no somos empleados yo no soy una señora empleada de mi pozo tampoco entonces para que ellos sean conscientes porque yo fui a la AAA le dije que era la solución no la solución es pagar eso esa es la solución una agua tan mala una agua mala no tiene llega con con lodo a la tanque de agua ante el aumento en las tarifas afectados manifiestan que todo obedece a la posible privatización de la empresa el cambio de estratificación la cual según ellos no fue socializada esto se le está saliendo de las manos el pueblo de Yondó hoy por la crisis petrolera por el momento que estamos pasando no aguanta con estos recibos tan altos yo no sé en qué cabeza cabe cobrarle a una persona a una madre de cabeza de familia 80 y 100 mil pesos de agua entonces yo los invito a que hombre ya se está conformando un comité para entrar a dialogar porque es que Yondó tiene que seguir siendo un remanso de paz la quema de los recibos se dio y ahora yondocinos esperan que el valor a pagar quede en total ceniza o quizás solo una pequeña parte como estaban acostumbrados a cancelar En el transporte ilegal cuenten su recorrido con seguro de viaje y equipaje En el terminal todas las empresas expiden tiquete con seguro de vida y de equipaje para que viaje tranquilo sea legal viaje desde el terminal Terminal de Transportes de Bucaramanga Orgullo de Santander Por la vida en la vía no vayas en contravida una campaña de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia a la Consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros con el Grupo Manejar Piedecuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 4PLAS fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 4PLAS Aló, aló ¿me escucha? Bueno, disculpen estaba hablando como un mimo disculpen ustedes amores televidentes este fin de semana en 4PLAS desde mañana hay promoción de parrillas y de baúles para las motos entonces si usted tiene una moto señoritera o una moto para si no es señoritera bueno, una moto de varón pues cómprele un baúl ¿por qué? para que usted pueda echar ahí su casco y usted tranquilo no tenga que andar con el casco en la mano o echarle el impermeable o echar la agenda o echar los documentos o echar las fórmulas médicas todo que no se le vaya a mojar porque de un momento a otro están apareciendo nubes con aguaceritos con llovinas y se moja o tenemos el peligro de que como se moja el pavimento se mojan las líneas blancas entonces nos caemos al marcar una curva a frenar por eso es importante también comprarle las barras de protección a la moto para en caso de que se caiga no se le parta la careta no se le daña la direccional o no se le arruga el tanque entonces no se quede sumido el tanque es importante que en Forz Plas Chipichapa y Santanderiana de Cascos ahí en la carrera 18 con calle 48 con toda seguridad que encuentran todo digan que va de parte de impacto de José Velásquez Chipichapa Santanderiana de Cascos y Forz Plas miren este este fue el atracador del que le hablé esta mañana que ocurrió esta mañana este caso como al mediodía bueno este muchacho con este cuchillo atracó a otro muchacho que iba por la calle por la avenida La Rosita perdón lo citó como ve la cosa este señorito hombre es el hijo de un señor trabajador que trabaja como en una en una en una tapicería el señor se ve que es berraco trabajador en la calle 49 yo lo conozco pero el hijo vea lamentablemente se fue por el camino de la droga retaba a pelear al policía que lo capturó al policía no a la gente del CTI que lo capturó y hombre que tristeza el papá sufría viendo este muchacho que inclusive amenazó con darle cuchillo al que lo capturó también menos mal que lo desposaron y todo pero la captura la hizo el CTI un agente del CTI de la fiscalía un positivo que dieron ellos lamentablemente la cosa fue así pero mire el nieto voy a es que quiero colocarle el audio de cómo fue qué es lo que dice el testigo mientras ustedes ven la fotografía voy a buscar el audio de qué es lo que dice el muchacho cómo fue que lo citó escuchemos lo que dice aquí el muchacho ay Dios el muchacho me citó para hacer una venta me llegó con un cuchillo y después de la camiseta que le está vendiendo ah que usted está vendiendo la camiseta y lo citó y cuando usted se encontró con él llegó me dijo que la acompañaron hasta el local y me asaltó con la bicicleta me puso el cuchillo y se fue con la bicicleta llegó después el agente y fue que él colaboró con todo lo capturaron sí ok gracias bueno eso es lo que dice el testigo de cómo fue que este señorito lo atracó por robarle la camiseta lo quitó por redes sociales por facebook el muchacho puso vendo camiseta del Boca Junior listo entonces el otro muchacho el señorito que lo atracó dijo yo se la compro nos vemos en tal parte en avenida la Rosita con 15 y por ahí se metió supuestamente en uno de esos locales dijo venga para acá y cuando estaba solo le mostró la paleta el cuchillo le quitó la camiseta y se la puso y arrancó con la bicicleta un agente del Z que iba lo capturó y a muchachos del Gable gracias a Dios aparecieron muy truchas muy pilas todos seguimos mega reto es la oportunidad que tienen los televidentes de impacto para que si son berracos de comerse una hamburguesa de 5 kilos yo conozco unos flaquitos como Camilo que son arrechos para eso se comen una hamburguesa de 5 kilos en 20 minutos y se ganan 400 mil pesos pueden inscribirse en Facebook buscan Carmonileña Megarreto en Facebook en Instagram en Twitter y en Google más o usted se inscribe y pide un domicilio si quiere en el 695 37 56 puede pedir también un almuerzo puede pedir una comida en Megarreto Carmonileña en el Parque Turbay 695 37 56 695 99 42 ahí mismo está Megarreto para que ustedes puedan de verdad compartir y tener esa oportunidad de ganarse 400 mil pesos seguimos en impacto defensor de la familia del transporte mire usted como aquí todos los alcaldes elegidos según la registraduría pueden posesionarse a pesar de que tengan investigaciones a pesar de que los alcaldes tengan sindicaciones a pesar de que los alcaldes estén comprometidos en algún ilícito pero que no hayan sido condenados y hayan sido elegidos puede posesionarse según lo dice la misma registraduría no es cierto que por las investigaciones que se adelantan contra los alcaldes electos algunos de ellos no podrán posesionarse en este momento todos los alcaldes tienen un mandato conferido por parte de sus comunidades de sus pueblos de sus ciudadanos y han sido unas elecciones legítimas lo que hace que la legitimidad se dé es que el pueblo haya votado libremente que las autoridades hayan reconocido ese ejercicio popular y lo hayan refrendado a través de un acto administrativo que en este caso es la declaratoria de la elección de los que se han elegido es el caso de mandatarios como en contratación Oriol Plata quien tiene incluso medida de aseguramiento domiciliaria en Barbosa de Yanira Ardila con procesos por prevaricato peculado cohecho y calumnia así mismo en Barichara Israel Agón no tenemos nosotros ninguna decisión judicial en firme que nos haya llegado por medio del cual al determinado alcalde o al determinado concejal se le haya revocado su credencial para poderse posesionar todas las credenciales están debidamente válidas todas las credenciales están en este momento otorgadas por actos administrativos que han cobrado firmeza en los últimos ocho años en Santander se han vivido tres comicios extraordinarios en Florida Blanca San Andrés y Charta bueno eso es lo que ocurre con los alcaldes saludo motero a esta hora para un gran amigo nuestro un comandante de policía que le pide a la gente que seamos prudentes que seamos responsables en la vía el mayor Javier Sandoval comandante de la policía seccional de tránsito y transporte de la policía nacional usted vio la campaña que estamos pasando aquí el comercial de televisión que no nos metamos en contravía porque muchos motociclistas están metiéndose en contravía están haciendo giros prohibidos están pasando por los andenes están saltando los separadores están excediendo la velocidad y el llamado del mayor Sandoval comandante de la policía de tránsito y transporte seccional de la MEBUC lo que quiere no es sancionar a la gente él quiere es que la gente cumpla con las normas que no den papaya dejando la moto tampoco por ahí abandonada para que evitemos los hurtos que hagamos las cosas correctas y perfectamente bien por eso la invitación y el comercial que aquí les pasamos es para eso mire como los tabacaleros de Santander los campesinos reciben apoyo de la compañía nacional de tabaco coltabaco en las prácticas agrícolas y además lo llevaron a Panache a 130 cultivadores 130 familias estas 135 personas representan las familias tabacaleras de la región que por más de 30 años de generación tras generación se han dedicado al cultivo de esta planta con la que se elaboran no solo tabacos sino cigarrillos nosotros trabajamos en el cultivo del tabaco rubio en general eso es para lo usamos para la manufactura de cigarrillos la matica se llama se le dice la matica de tabaco entonces se siembra y se beneficia y se recolecta y se lleva a la colombiana se pone a secar y luego se arregla se cajonea y listo para llevar a la empresa pues el precio varía depende de la calidad del tabaco más o menos puede entre 4 mil 500 hasta 7 mil coltabaco apoya el trabajo de los cultivadores entregándoles insumos y garantizando la compra del producto desde antes de su siembra nosotros damos un capital de trabajo para que el cultivador pueda contratar mano de obra cuando es del caso contratarla somos los garantes de los créditos que recibe el cultivador con recursos de finagro además en el contrato que tenemos en el contrato anterior a la siembra establecemos cuáles son los precios a los que les compraremos el cultivo de tabaco y damos la garantía de compra enriquecer los conocimientos de estas personas para que con técnicas mejoren su producción es uno de los objetivos hoy logrados pues estos tabacaleros recibieron su certificado al participar de una capacitación que tuvo una duración de cuatro meses que se capacitaron en un manejo empresarial del cultivo que significa esto que pues aprenden tanto técnicas administrativas como capacitación en manejo y uso de códigos de buenas prácticas agrícolas cada 15 días 7 reuniones cada 15 días nos enseñaban sobre el cultivo de tabaco cosas que uno no había aprendido ¿qué aprendió usted? aprendimos a por lo menos a manejar una empresa llevar las cuentas y trabajar mejor el grado no fue solo una alegría para estos cultivadores de hoja de tabaco pues muchos pese a ser de la región no conocían el parque nacional del Chicamocha y para algunos de ellos esto era un sueño que hoy hicieron realidad que bueno bendito Dios que lograron conocer los campesinos los cultivadores porque es que la entrada a Panachi no es barata y vea lograron conocer su propia tierra los que son vecinos que vienen del lado la comunidad de Piedecuesta va a construir un parque un polideportivo perdón en una sola boscosa en un rastrojo que le dejaron allí con el apoyo de la alcaldía que le da la oportunidad escojan ¿qué quieren ustedes? un parque un polideportivo la gente pide un polideportivo para evitar que los muchachos utilicen el tiempo libre consumiendo drogas y se pongan a hacer deporte lo malo es que hay dos familias que viven ahí cerca de ese sector que utilizan el rastrojo ese como parqueadero para los carros cuando vienen a visitar los familiares los amigos para hacer asados para hacer parrandas y ellos no quieren son dos familias que se están oponiendo pila de cal de Piedecuesta no perjudique el interés particular de una persona el egoísta por el interés de la general el de toda la comunidad que quiere que se construya un polideportivo así tienen que jugar los más de 160 niños que viven en este barrio el cual no cuenta con un polideportivo miren esos niños tan pequeños nosotros los autos necesitamos al gimnasio los adolescentes también el barrio es muy libre de contaminación en el sentido de drogas porque pues vive gente sana gracias a Dios y pues necesitamos la cancha alrededor de nosotros hay barrios donde pues tienen su cancha pero hay muchos viciosos y esos niños apenas empiezan la vida así durante tres años la Junta de Acción Comunal el general del barrio solicitó a la alcaldía de Piedecuesta un espacio recreativo y solo hasta este año la administración municipal se lo otorgó como recursos conjunto entre la gobernación y la alcaldía logramos el gimnasio de la libre y el polideportivo y lo que busca la Junta es que toda la comunidad se beneficie de este gran proyecto antes de solicitar el proyecto al interior de la comunidad se realizó una votación para saber quienes deseaban que se construyera este polideportivo hay como dos dos personas del barrio que pronto ya no tienen niños ya no ellos quieren que están muy aledaños a la cancha donde son las zonas verdes del barrio y ellos no quieren digamos no quieren dejarse la cancha porque cuando reciben la gente sus amigos utilizan el gelote que está lleno de monte para dejar sus carros dejar sus buses y están buscando como un beneficio personal pero ya iniciada la obra la corporación autónoma regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga recibió una llamada anónima y llegó hasta el lugar solicitándole al contratista los documentos de las autorizaciones ambientales encontramos una máquina haciendo un descapote y una nivelación a las orillas de la quebrada Suratoque para supuestamente hacer una cancha que había por parte del municipio de Piedecuesta nosotros continuamos con el procedimiento y le solicitamos a ellos lineamientos ambientales de la corporación de defensa y permiso de planeación para hacer el movimiento de tierra en ese sitio lo cual no fue presentado en el momento por su parte el secretario de infraestructura del municipio de Piedecuesta asegura que la CDMB no es la autoridad ambiental competente para cerrar la obra lo cierto es que la obra continúa paralizada y la maquinaria aún tiene los sellos y las cintas de la corporación lo que impide su manipulación bueno ojalá Dios quiera que las cosas se den a favor de la comunidad y no a favor de dos o tres residentes que quieren mandar más que todo el barrio y así no son las cosas así ellos sean los vecinos pero eso no es de ellos es del barrio eso no es para que ellos parquen ni para que la familia de ellos hagan sancoche ni los amigos y parquear buses y cobrar parqueaderos no eso es para toda la comunidad bueno señoras y señores gracias por haber estado con nosotros nos vemos mañana con la dirección general la producción general perdón de Álvaro Angarita Luis Carlos Sanzola en la asistencia de gerencia la gerente la doctora Natalia Jaimes Juliana Calderón en la producción periodística Navy Rincón Margarita Sánchez Julián Camilo y Andrés 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 Yadir Moreno en la emisión José Velázquez Pereira y la dirección general les deseamos una feliz noche nos vemos mañana saludos moteros Aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira El siguiente programa es apto para toda la familia no contiene cenar